Instagram con mil personas siguiéndolos Todo así de... Si fueras la verga tendrás más gente, ¿no? Pero bueno, la hipotenusa Era el mero java, viejo Sí, es puro pinche estafador, hijo de puta Siempre, concha, conmigo, siempre No, 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 nadie Contra puro pinche bot, culo Es un chico que no jugamos a esta madre, güey Ah, de veras, nos va a tocar con puro bote, viejo Dejen, actualizo el Warzone y jugamos Warzone ¿Cuánto pesa, güey? Ya estuviera, hijo de su puta No mames, otro juego 66 Ya que incluyen manos, ¿no? No creo Ya ni me acuerdo cómo construir aquí Ayer jugué unas, güey, no mames Pinche gente enferma, loco ¿Está macizo o qué? Está cabrón, la neta Güey, ese video de Guadalajara está bien, mamón Y muchos dicen, no sé por... Güey No sé por qué dicen que Guadalajara es un rancho De puta madre los atropellaron, valen verga Es decir lo que haría, güey También les pones una rejita culero, güey ¿Cuántas? A punto de morir, mamón No que no cayó gente, güey Me van a follar, concha Vamos, Norteñamos, porque sí cayó gente, güey Ah, Norteño, aquí está ya, güey Viejo, viejo, disparale ¿Ya lo mataste? Ah, es un bot, güey Ya pensé que era gente También en Gears, güey Bueno No creo, güey Este voy a disparar como un... A mí sí me bajaron Bueno, es que otros Oh, te lo explico Perdón por valer verga Como tú Esto es mi trabajo, hijo No lo quitas, por favor Perdón por valer verga ¿Tiene un franco, amor? ¿Simón? ¿Cómo sabrás construir Pendejadas? ¿Dijo que ya se pueden usar carros? Ah, sí No se ve Ya en bala ¡Ah, perro! Mira, Norteño, aquí está la mamá Soy fake taxi, perra Ay, a ver ¿Quién va a hacer tu primer casting? ¿A qué, carnal? Yo te grabo No sé El concha Súbete, concha Viejo ¿Cómo te he conseguido la mamalona? Fake taxi con el elico No, pero de pasajero De pasajero de... De mi perra Vamos a poner gasolina, güey Cále, cále, cále No manes, valió verga el fake taxi ¿Se le puede poner gasolina? Simón ¿Cómo se le pone de concha? Ay, güey, nos dispara ¡Aguanta, pendejo! ¡Ay, mamalona no! El concha se murió Intimídalo, intimídalo Dime que la puedo voltear, güey ¡A huevo! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí voy, ahí voy No, mames ¿Dónde están? ¿Dónde están las bombas, güey? ¿Dónde están las bombas, güey? No, me te pone a casa No puedo ayudarlas, güey Ahí voy, voy ¿Dónde está o qué? No puedo ayudarlas Porque me caen de la verga ¿Qué pedo, concha? ¿Qué por qué le ganaste en el GTA? Ya le caes mal ¿Me ganó? Si yo gané la última, pinches mancos Me, él, yo vi ahí que decía El camaputo Ay, quién me aventó su square No, mamá, me sube de concha ¡Ey, déjame mi mamalona, hijo de perra! Está bien, cabrón A la delincuencia, hermano No, mamá, me sube de esa mamalona Ahí le está saliendo humo, güey Vamos a ponerle nada Vamos a ver cómo huele la chingadera Ah, no está para secar ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, mira, aquí hay otra, aquí hay otra, güey ¡Agué, bu! Ponme una rampa, hermano Ponme una rampa, ahorita me voy a un pinche volar, güey No, mames, güey Ay, perdón No está, madre, güey No se puede mover No, mames, yo le quité una rueda Si subiera Me quedé sin combustible, güey Toma ¡Viejo, ayúdeme! ¡Ey, tire en palo! ¡A la perra, vieja, que toque! Atacan al concha, güey Con el concha, con el concha ¡Órale, hijo de puta madre! Arriba, arriba, en la casita ¡Vamos a tu lado, idiota! Ya lo vi, ya lo vi ¡Verdad, güey! ¡Tira otro, tira otro! ¡Tira dos, tira dos, tira dos! Ya te vamos a partir, concha, aguanta ¡Tiraron al concha, tiraron al concha! ¡No, güey! Estos son los camuflases de mierda ¡Y te me da uno! ¡No, mames, mierda! ¡Acá está el otro, idiota! ¡Mira ahí! ¡Tira los dos, güey! ¡No te preocupes! ¡Dos ms azul! ¡Oh, la verga! ¡Una pinche scar! ¡Mía! ¿Quieres chamito, ese hijo? ¡Mía! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Ey, está acá arriba el joto! ¡Está acá arriba el joto! De hecho, llegó más gente, ¿eh? Es un bot, creo, güey ¡Ahí! ¡Lo mató! ¡Muerto! ¡Ya lo maté este, güey! Bueno ¡Llévetelo! ¡Echamos, güey, Arteño! ¡Ya, traigo lo que hay armas azules! ¡Si quieres! ¡Está llegando más gente, güey! ¿Tú, concha, ya tienes escopetas? ¡Están acá! ¡Ya estoy muerto! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ahí voy, heripo, ya, güey! ¡Ahí está! ¡Yo voy por concha! ¡Yo voy por concha! ¡Ahí viene un helicóptero, güey! ¡Ahí viene un helicóptero para revivirlo! ¡Júreme, puta, Norteña, eh! ¡Voy a revivir a tu amada! ¿A la Arcani o qué? ¡No! ¿Y a la Arcani, güey? ¿Qué le hiciste, cabrón? ¡Nida, güey! ¡Nada! Ya no sé disparar en Fortnite, güey. ¡Concha, ya hay un chingo de armas, güey! Me dio un levantón de nalgas al pinche Arcani. ¡Jajaja, sí te creo! ¡Un levanto, güey! ¿Tienen balas de Franco, Raza? ¡Oye, ay, ay! ¡Ya me las uso y eso! ¡Tome! ¡Ya no las uso! ¿Dónde está? ¿Aquí arriba? ¡Ah! Entonces, ¿ahora de dónde sacamos metal si los carros culeros ya no se explotan tan rápido? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Sí, dale! Pero es poquita, ¿no? ¡No sale, jefe! ¡No sale, jefe! ¿No viste cómo vendo perfumes? ¿Qué dices que me estafaron? ¡Me dieron un perfume barato! ¡Oh, sí, güey! ¿A ti no te creen que compres en Liverpool uno de mil barras? ¡Oh, sí, güey! ¡Seamos! ¡Ah, perro! ¡Mira este pinche Corvette, güey! ¡Mira este Corvette! ¡Padre, llévate el heripollo! ¡Ah, perro! ¡Vamá! ¡Llévatelo, carnal! ¡Buenos! ¡Pero cámbiate, güey! ¡Me viene la zona! ¡Ah, no puedo subirme! ¡A menos, concha! ¡Ven por mí, cacas! ¡Súbete, bizcocho! ¿Qué pedo con el concha? ¡A la verga! ¡No! ¡Arre, qué viejo! ¡No mames, jefe! ¿No conoces la calle o qué? ¡No es que ya no hay calles, güey! ¿Hay música en el juego? ¡No, es para ver! ¿O qué está sonando, güey? ¡Parece que sí! ¡Ay, ya me había espadoo! ¡Hay radio! ¡Ay, esto tiene el intro! ¡Ah, tiene radio! ¡Vamá, me zapága la concha! ¡Cámara nitro! ¡Ah, es solo tú puedes! ¡Güey, qué pedo! ¡Ah, no mames, si me asó por la ventana, güey! ¡Ah, sí! ¡A ver, asómate, concha! ¡Quieres ver tu ojo, chueco! ¡Vamos a la gasolinería, güey! ¿De modo dónde? ¡No, esa no es, güey! ¿Esa es, no? ¡Árale! ¡Ah, mira! ¡No me puedo robar el trailer, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí no hay experiencia de XP! ¡Ven, agarralo o no? ¿A dónde? ¡Norteño, norteño! ¿Qué? ¡Voltea, culero! ¡Hola, güey! ¡No, mara, aquí es gasolinería! ¿Cómo se crea? ¡No, mames! ¡Eres un pendejo, idiota! ¡Uy, está mal, está mal! ¡Ya mamos! ¡Ahí todavía hay una! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Ven, vamos de concha! ¡Ven, pinche norteño, idiota! ¡Ay, puta madre! ¡Ah, traigo tu skin, concha! ¡Aguanta, en vez le echo gasolina a los dos carros, güey! ¡Ah, perro! ¡Pero franela bien, pinche Jaime! Yo llevo el camión, güey, me vale, verga, lo demás, yo quiero el camión. ¡Para nalé, dale bien, pinche Jaime! ¡Aguante, culero! ¡Ah, perro! ¡El delijuer tiene turbo! ¡Puta madre! ¡Aguanta! ¡Aguanta con el turbo! ¡Ay, ay! ¡Aguántalo ahí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, neta, ya está llenando, ya está llenando! ¡Bájate, concha, bájate, concha! ¡Qué mamada es esto de echarle gasolina! ¡Puta perra madre! ¡Vayas a cambiando de lugar, viejo! ¡Hijo de la verga! ¡Juga, vieja, buenas! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Aguanta, en vez te llevo por otro! ¡Viejo! ¡Nel, yo quiero ese! ¡No sirven el... ¡Ah, yo quiero ese! ¡Lortiño aparece, niño, güey! ¡No, macaca! ¡Lortiño aparece, güey! ¡No, malón, papá! ¡La bestia! ¡Como lo... ¡Uf! ¡Acercale la manguera, güey! ¡Aquí sale la X! ¡Ay, aquí anda el coño, güey! ¿De pasada me pones a mí, no? ¡Paro! ¡Pero acércate, que no llegue hasta allá! ¡Ahí, mero, ahí, mero! ¡Güey, estoy al lado de ti, no mames! ¡Chale, échale un poquito! ¡Hijo de la verga! ¡Un poquito más atrás! ¡Hijo de tu puta madre, me está dando la zona! ¡Ahí, ahí! ¡Ah, creo que no me puedo voltear! ¡Pues quita el pinche carro de mierda! ¡Corvette, culero! ¡Pocha, échale! ¿Qué, no los conoces? ¿Va a querer que lo lave, jefe? ¡Ahí! ¡Pero usted, pinche viejo mugroso! ¡Yo soy el franelero, aguanten! ¡Yo le voy a la América! ¡Ah, cierto! ¡Venga, viejo, venga a lavármelo, culero! ¡Se lo lava tus hermanas! ¡Y el carro también! ¡Una, da unas! ¡Pues sí, güey! ¡Jala machín, el mamalón! ¡No mames, viejo! ¡Pues tú, pinche norteña! ¡Le está cayendo el aceite a tu mamada! ¡¿Cómo?! ¡Cuando te quedes sin frenos, el conch va a salir hasta su puta madre! ¡Ni modo, de esos que se toman! ¡Enfrente de mí, güey! ¡Parece que se va a aparecer los ojos al conch! ¡Ahí va más, viejo! ¡Ahí va el mamalón! ¡Ah, es un árbol o sí hay gente? ¡Aguas, güey! ¡Ah, güey, 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 güey! ¡Ahí se mete el carro! ¡Buenas tardes! ¡Allá, güey, allá, allá, allá! ¡Oh, atrás! ¡Loré, vamos, vamos! ¡Dejen morir al norteño, güey! ¡Avíntales el camión, güey! ¡Coman rápidas y furiosos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuál es el miedo! ¡Ahí, güey, les da, hijos de puta! ¡No, mames, ni de pedo armó todo eso, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Sí, vámonos! ¡Ya les tembé su plataforma, güey! ¡Hay un bata allá abajo, güey! ¡Aquí ya es la línea! ¡Aquí hay que quedarnos, güey! ¡Aquí también hay cliente! ¡Pono ahí atrás! ¡Ay, se quieren pasar de verga! ¡Vamos, ya tiré uno, güey! ¡Ya tiré uno, güey! ¡Ya tiré uno! ¡Pon la asaltadera, concha! ¡Sí, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Está dudando de mí en la franco! ¿Por dónde lo mato, güey? ¡Ahí, dónde está este güey! ¡Aquí dónde está este güey! ¡Se debe haber bajado! ¡Ah, ya explotó! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Intimídalo, intimídalo! ¡Para eso me va a combatir! ¡Hay una hasta abajo, hay una hasta abajo, güey! ¡Ahí, güey, ahí, ahí! ¡Ahí está ahí, en la torre! ¡Bazucón, venga, venga! ¡Lo revivió, lo revivió aquí, güey! ¡Ya no tengo munición, vale! ¡Láncele el bazucón, güey! ¡Al norteño, al norteño! ¿Por dónde están? ¡Ah, ya! ¡Ah, mira, ahí maté a uno! ¡Ahí otro! ¡Intimídalo, intimídalo, intimídalo! ¡Déjenme, curo, porque me van a matar! ¡Ya está yendo! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Concha el bazucón, llévenselo! ¡Hala, verga! ¡No más, mira, ese chico de frente! ¡Cuánto, güey! ¡Wey! ¡Le di eso! ¡Dale, viejo! ¡Hala, verga! ¡Qué explotó! ¡Exploté un puto ataque de gasolina! ¡Tiren, paro, tiren, paro! ¿Sus nalgas se explotaron o qué? ¡No mames, ahí viene gente, güey! ¡Un poco al norte! ¡No, viejo, ahí viene! ¡Sí, valió verga! ¡Vijo, vas a que la vaso cae, güey! ¡No mames! ¡Aguanta, güey! ¡No! ¡Ayuda! ¡Aguanta, aguanta! ¡Remátenlo, remátenlo! ¡Remata al que bajaste, güey! ¡Chinga, su madre! ¡Aguanta, creo que ese es el último! ¡Ya se fue una vez! ¿No tienen botiquín? ¡Yo por aquí, viejo! ¡Viejo, viejo, agárreme y... ¡Tiraste los por aquí, arriba, ¿verdad? ¿Por aquí? ¡Agárreme y revivame! ¡Ahí está la camioneta! ¡Revisa, ve! ¡Ahí está la camioneta, viejo! ¿Quieres botiquín? ¿Quieres botiquín? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Revíbame, viejo penejo! ¿Cuánta una cosa a la vez, culero? ¡No mames! ¡Me espantabas tu grito, cabrón! ¡Aquí hay un güey! ¡Aquí hay un güey, güey! ¡Ah, tienen tiempo, tienen tiempo! ¡Con calma, güey! ¡Tiró a uno ahí! ¡Uno a su con, güey! ¡Ah, estaba muerto, güey! ¡Nadie, güey! ¡Ah, va llegando otro! ¡Va llegando otro! ¡Ya se va, ya se va el fato! ¡No, atras! ¡Ah, no, sí, sí, sí! ¡Aguántala, aguántala! ¡Revíven al viejo y revíven al mamí! ¡Ya para el norteño, güey! ¡No vale la pena, vámonos! ¡Para el norteño, güey! ¿A poco llevamos 18 kills? ¡Ay, qué talentosos! ¿Sí, güey, quién es la lanzadera? ¡Yo llevo 8! ¡Vamos, vamos a ver la derecha! ¡Ahí me tira algo, viejo! ¡Ven a follarlo! ¡Ven a follarlo! ¡Está en norteño! ¡Está acá abajo! ¡Está acá abajo! ¡Pero pues déme morir! ¡Está contigo, está contigo! ¡Sí, güey! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Voy, voy todo a la guía! ¡Voy por acá, hijo! ¡Voy por acá! ¡Párami, párami, güey! ¡Párami, párami! ¡No, güey! ¡Otra vez! ¡No, güey! ¡Valió, güey! ¡Hijo! ¡Ya me morí, concha! ¡Varga, no valió, verga! ¡Ay! ¡Son los últimos, güey! ¡Santo yo! ¡Hola, verga! ¡Concha! ¡Es que voy todo a la guía, cabrón! ¡Valis, güey! ¡Soy tu conexión! ¡Tres hermoso! ¡No, pero es del Xbox, güey! ¡Que va como 3 FPS! ¡Por eso! ¡No! ¡También tienes el clásico! ¡No, no, 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 mierda! ¡Qué chido, güey! ¡El güey yo emulado! ¡El norteño hace tanto pedo! ¡No, güey! ¡Pero levantame, güey! ¡Levantame, güey! Voy a desear de ceba, güey. ¿Qué zonas de abajo, güey? Mira, no construyes nada, güey. ¡Pinche ojo cerrado que te cargas! ¡Estás bien pinche guapo! ¡Joder, maravilloso! ¡No mames, que... ¡Ay, corra! ¡La zona, la zona! ¡Recargue todo! ¡Y fue ya el concha! ¿Dónde están, güey? ¡De aquí abajo! ¡Pero pues dale, pinche concha! ¡Abajo a la derecha! ¡Ahí viene! ¡Gapto! ¡Eh, queda, no! ¡No, no, no, güey! ¡Abajo a la derecha y el otro! ¡Ahí está! ¡Aventa la casa, güey! ¡Cúrese, cúrese, cúrese! ¡Cúrese que concha pelee por lo mientras! ¡Esta mami! ¡Esta la verga es una foshera al concha! ¡No, ya valió, verga este, güey! ¡Ayuda! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mamaste, hijo! ¡Esta mami, esta verga, güey! ¡Tírele, tírele un vasoconto! ¡Espérale, espérale ahí a la verga, chiste, tu madre! ¡Vente, voy a reiniciar el pute que es de pie! ¡Es un vagabundo como usted, viejo! ¡Gracias, concha! ¡Echese, echamos, echese, echamos! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, puto! ¡Buena, viejo puto! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡A la izquierda! ¡Ya lo vi! ¡Ah! ¿Por qué dice que quedamos tres, güey? ¡Es uno, dos al otro, güey! ¡Ay, sí es cierto! ¡Qué pedo! ¡El concha es el que boobió esto! ¡No, ya lo maté, güey! ¡Ah, sí es cierto! ¡Tío, concha abandonó! ¡No vas ahí, abuelo! ¡Sí, anda por aquí el culero! ¡Sálgase por ahí, ya! ¡Sálgase por ahí, ya no lo voy a ver! ¡No, no hagan lo que quiero, este! ¡Va a matar a la verga! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está, abuelo! ¡Ahí está, abuelo! ¡No, güey! ¡La cagué! ¡No! ¡Activo y subvención ojos de pucha! ¡Qué bueno es que traigo un chingo de estas madres! ¡Elegible, elegible! ¡No voy a seguir en la izquierda, derecha! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Báilele! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo poner mi baile! ¡Ah, quería poner mi baile! ¡Por eso no jugamos Fortnite, güey! ¡Hasta yo gano! ¡Está muy fácil! ¡Viejo, pero! ¡Esperamos al concha! ¡Eh, la verga! ¡Ah, no es cierto, concha! ¡Talias, pero ya está en el chat! ¡Vamos a regresar a las alas, güey! ¡Tú, bueno, joder! ¡Mosca, concha, me salvó! ¡Los tres FPS los salvaron! ¡¿Qué hubo a tres FPS, concha?! ¡Es que son más las primeras! ¡Ni mi Play 1, güey! ¡Ni mi Nintendo de cuando era niño! ¡Eh, él, cállate! ¡Oh, mames, güey! ¡Voy en el nivel 18 del pase de batalla, güey! ¡Jugamos como una vez y ya! ¡Bobón! ¡Ya, quítenme su comercial de Free Fortnite! ¡Pues, para que vergas me lo compré! ¡Pues, juégale, güey! ¿Yo qué? ¡Pues, que no juego, güey! ¡Me da hueva! Bueno, ya gané una con concha y ahora me voy a poner otra skin. ¿Ya se va a qué? Ya gané una con la skin concha. ¿Eso ir a picar el culo? ¡Ah, me voy a poner a la Tuti! ¡No jodo con la Tuti! ¡Rey Cangrejo, güey! ¡El Rey Pax! ¡El Rey Pax! ¡El Rey Cangrejo, güey! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Te siento tener COVID, no lo he retenido. La neta se siente bien chido, güey. ¿De cuándo te pares? Sí, pero eso no explica lo puto. No hablábamos de eso.